Fernando Londoño dice que todo está listo para un golpe de estado. Petro se queda en el poder con ayuda de PAN, ELN y policía. El político y periodista dijo que Gustavo Petro sacrificará al ministro del interior, Luis Fernando Velasco, porque el presidente necesita un amigo para dar el golpe de estado. El ex ministro del interior, Fernando Londoño, lanzó una fuerza de advertencia en su programa habitual de radio, todo está listo para un golpe de estado, dijo. Anunció que el presidente Gustavo Petro no busca reelegirse como lo establece la Constitución. Al contrario, se quedará en el poder con ayuda de las PAN, ELN e incluso la policía. Estamos en golpe de estado, así como suena. Petro no se quiere reelegir. En eso dice la verdad, no se va a hacer reelegir. Simplemente se queda en el poder con la ayuda de esas personas. La policía ya la ha limpiado, pero el general William René Salamanca hizo lo que tenía que hacer. Al ejército lo están limpiando y está todo listo para el golpe de estado. Petro se queda en el poder, anticipó. Para eso destacó, necesita reconquistar a las PAN. El grupo armado le decía traidor, pero ya le dará todo lo que pida, puntualizó. Afirmó, el gobierno necesita plata y lo van a conseguir. Para eso es la reforma pensional, para quedarse con la plata de los colombianos. Ojo, le van a repartir comida a la gente, les van a dar regalo, como hacía Evita Perón, el mismo sistema de golpe de estado. Petro, dijo, ya tiene la salud de los colombianos. Va a tener el dinero en las pensiones. Tiene a las FARC, al ELN, la policía. Está consiguiendo el ejército. Todo lo que necesita para el golpe de estado, destacó. En su programa de radio, también habló de la estrategia de Petro para acabar con el sistema de salud en el país y especialmente se repirió a Astura, que se retira del sistema con más de 5 millones de afiliados. Según su pronóstico, el ministro del interior, Luis Fernando Velasco, será sacrificado. Tengo la absoluta seguridad, salen del ministro. Él ha sido tan poco listo para prever lo que iban a hacer con él. Lo van a sacrificar porque en estado Petro necesita un amigo en el ministerio del interior para dar el golpe de estado, afirmó. Londoño, además, dijo que el gobierno Petro está acabando con todo. Salieron de Israel. Ese país no nos suministrará más los aviones de combate, los tanques de guerra, la tecnología de inteligencia. ¿Quién lo va a suministrar? ¿Lo pueden entender? Putin. Viene Rusia a reemplazar a Israel. Téngalo por hecho, manifestó. Recientemente dijo en una de sus editoriales radiales que Gustavo Petro pretendía acabar con la Federación Nacional de Cafeteros y lanzó fuertes críticas. No le faltaba a Gustavo Petro en medio de sus excentricidades e ideas locas, de sus zapales de déspota y autócrata, emprenderla definitivamente contra la Federación Nacional de Cafeteros. Lo está haciendo de manera soterrada. Empezó atacando al nuevo gerente, Germán Bahamur, uno pita. El Huila es el gran departamento cafetero de Colombia. Antes lo fue el viejo Carlos. Posteriormente Antioquia y ahora Huila, dijo. ¿Qué es lo que tiene Petro contra la Federación? ¿Qué es lo que quiere hacer organizando una nueva Federación Nacional de Cafeteros en un plan que tiene preparado para generar el caos en la representación cafetera? Hemos criticado muchísimas veces la gestión de la Federación. Hemos sido sus contradictores, pero debe existir porque ha sido vital para Colombia. Germán Bahamur, gerente de la Federación de Cafeteros, llegó al gremio en un momento en el que el precio del grano se encuentra en una senda bajista que preocupa al país. En su editorial el exministro también recordó algunas vías. Energía. La construcción de escuelas y obras de desarrollo en Colombia que se le deben al Fondo Nacional del Café. ¿Qué quiere Gustavo Petro? ¿Para dónde va? ¿Qué es lo que se propone? Cuidado. La Federación de Cafeteros es vital para el país. Colombia es café o no es nada. Afirmo. La Federación de Cafeteros es vital para el país.